Había una neguera en el oeste, que dejó una rocita y de gente, cuyo único placer era atormentar vidas antes de despojarlas de este mundo. ¿Para qué vamos para allá? De aquí se ve que no hay nadie. La fogata no se hizo sola. Alguien debe estar cerca. Espero que sea el idiota de mi cuñado, así nos podremos ir. Oigan, ¿sabían del demonio que se aparece aquí? ¿De qué estás hablando? Ya sabes, de ese demonio que se supone que tiene poderes sobrenaturales, y lo más terrorífico de todo, es que tiene estas cosas al final de sus manos, llamados dedos. ¿Dedos? Y eso no es todo, también tiene piernas, y al final de esas piernas tiene algo llamado pies. Claro que no, no hay tal cosa como piernas, pies o dedos. Un, un, un brazo. No, no, ese es el brazo de mi cuñado. Hola, soy Bob, yo maté a tu cuñado, y ahora les toca a ustedes. ¡Es el demonio! Bueno, yo encuentro tu falta de dedos y piernas, perturbador. ¡Si, con el demonio! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.